Otro de los senadores de la República que hicieron presencia en la reunión con los ganaderos del Departamento de Arauca fue Alejandro Vega del Partido Liberal Colombiano. Se buscará hundir este proyecto que afecta a los ganaderos. Estuvimos acá en Arauca aceptando y acogiendo un llamado que nos hizo la Asociación de Ganaderos de las Sábanas Araucanas dirigidas por Genaro Lomónaco. Estuvimos aquí acompañándolos en la mañana de hoy en compañía de la gobernadora, autoridades locales, las representantes del ICA, un representante del Ministerio de Agricultura, el senador Alirio Barrera, el senador Vicente Carreño, los dos representantes a la Cámara del Departamento de Arauca y estuvimos escuchando hoy a todos los ganaderos sus distintas posturas con el ánimo de llegar y representarlos en el Congreso de la República frente a distintos proyectos que le generan preocupación. Según Alejandro Vega, senador de la República, este proyecto de prohibir la exportación de ganado en pie fue presentado por un congresista. Frente al catástrofe multipropósito, con la prohibición que tienen hoy de un proyecto que tiene una iniciativa parlamentaria de prohibir la exportación de ganado en pie, afortunadamente hemos notado ya un consenso mayoritario en no permitir el avance de este proyecto vamos a estar trabajando para lograr el retiro y el archivo de ese proyecto de ley y estaremos nosotros aquí atentos en Arauca para atender las necesidades de su gente. El congresista aseguró que ya se han reunido con los senadores de la Comisión Quinta donde se estudia este proyecto que es nocivo para los ganaderos del país. Aquí lo importante es generar el consenso, ya estuvimos reunidos con varios miembros de las Comisiones Quintas que es donde se está estudiando este proyecto, ya hemos logrado contar las preocupaciones y lo ineficaz que sería y sobre todo lo perjudicial que sería para el sector ganadero y hemos logrado tener el apoyo de varios senadores, de varios representantes de las Comisiones Quintas que yo creo que en caso de que este proyecto siga su curso no va a tener el apoyo congresional. El líder político manifestó que la misma ministra de Agricultura ha rechazado la erradicación de este proyecto. Además ya la ministra de Agricultura se manifestó dándole un rechazo a este proyecto entonces creo que de esta manera vamos a garantizar que este proyecto no salga ni curse en el Congreso de la República. Este martes en las horas de la mañana vamos a estar reunidos en el Ministerio de Agricultura hablando sobre este punto y otros que preocupan a los ganaderos y en las próximas reuniones estaremos informando el avance de nuestras tareas. Los senadores de las regiones ganaderas seguirán en bloque con el fin de hundir este proyecto que afectaría al gremio de los ganaderos de todo el territorio colombiano.